Ahí pasaba la gente de la Peña de Boca que sigue sumando socios adherentes y además continúan con las labores sociales y comunitarias. Muy bien, ahora repasamos lo que tiene que ver con el tema de la salud en 1TV. Hablamos con la doctora Ana Petronace, ella nos habla acerca del incremento de enfermedades de transmisión sexual. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que puede prevenirse y tratarse fácilmente. En los últimos años hemos notado un aumento en la cantidad de casos, no solamente a nivel provincial, sino también nacional y mundial. Es probable que esto se deba al abandono o se deja de usar el preservativo, que era un método que dio mucho resultado para disminuir la epidemia de HIV o por lo menos estabilizarla. Cuando tiene que ver con esto de que el tratamiento del HIV avanza, dejan la parte crítica de la epidemia de SIDA, la gente deja de fallecer y es como que esto ha generado cierta tranquilidad y de alguna manera la gente se ha relajado y deja de usar el preservativo. A esto se suma, como les decía, el aumento en el consumo de drogas y alcohol, que mientras existe el consumo, existen también mayores conductas de riesgo. Y debemos decir que el no uso del preservativo hoy por hoy es una conducta de riesgo porque estamos expuestos a múltiples enfermedades de transmisión sexual. No solo la sífilis, sino gonorrea, clamidia, hepatitis B, HIV. Puntualmente la sífilis, ¿qué síntomas presenta, si es que presenta? Bien, el síntoma clásico, el que podemos describir, es la úlcera en la etapa primaria, que puede estar en los genitales externos, en la orofaringe, en el ano o en el recto. Cuando se localiza en lugares que no son visibles, puede pasar inadvertida por la persona, no presentar otros síntomas y pasa a una etapa secundaria. Después será detectada, ya sea por otros síntomas más inespecíficos tal vez, y el diagnóstico final se hace por análisis de sangre. ¿Únicamente? Únicamente. ¿Es una enfermedad que puede llevar incluso a la muerte? En esta etapa, o sea, actualmente no. Si logramos diagnosticarla en esta primera etapa, la cura es total con el uso simple de la penicilina. ¿Hay alguna otra manera de prevenirla, evitarla, además del uso del preservativo? ¿Y los accidentes? No, porque la lesión que contagia es esta que yo te describo, la úlcera, y a través de ella es la forma en cómo se puede contagiar. Así usted menciona hace un ratito entonces a la educación, sobre todo los más jóvenes, en los inicios de la actividad sexual, esto depende exclusivamente de la familia. Por supuesto que no depende solo de la familia, pero es un lugar muy importante. Cuando la familia se relaja y deja este tema, que el tema de la sexualidad siempre es un tabú tratarlo, lo deja relegado a la escuela o al centro de salud, o a ese contacto efímero que puede llegar a tener con un médico, no se adopta el uso del preservativo como un método de prevención. Por eso es importante que la familia lo pueda hablar y así de esta manera tomarlo como algo más natural el uso del preservativo.